Hola, aquí les traemos una partida espectacular, un remate brillante, la joyita de Barabin. Disfrute y aprenda. Hola amigos Andresita, espero que estén bien cuidándose esta pandemia. Ya sabe que es en casa más posible, y si sale mascarilla y distancia. Y aquí en Chestur, trayéndoles muy buen ajedrez. En esta ocasión, una posición de la partida Barabin-Zabarnitsky, jugada en Rusia en 1991, que tiene para deleitarse en realidad. Una jugada maravillosa, esta es como la joyita de Barabin. Y antes de ir a la partida, no olvides suscribirse, apretar la campanita, usted sabe que eso nos ayuda, invito a sus amigos a suscribirse para que la comunidad crezca, y si puede apoyarnos como Paypal, bienvenido. Así podemos hacer más ajedrez, dedicarnos 24-7 al ajedrez si quiere. Pero bueno, vamos a la partida. En esta posición, donde juegan las blancas, vemos que las blancas acaban de entregar una torre. Acá en A1, las negras acaban de jugar caballo por A1. Y las negras tienen torre de ventaja, pues. Aunque las blancas están ahí en la puerta del rey negro, pues. Y acá, Barabin encuentra una línea y un ataque espectacular. Maravilloso, grandioso y sensacional. Por eso es la joyita de Barabin, ¿no? Haz una pausa y encuentre la movida que deja retiesas a las negras, marcando ocupado y ¡Oh my God! al mismo tiempo. Corriendo el reloj. ¿Sabe lo que jugó Barabin? ¿Sabe cómo empieza el ataque? Si lo encontró, fantástico. Si no lo encontró, disfrute porque realmente es maravilloso. Le mandó dama por peón. Buenísima movida. La idea es un sacrificio de atracción. Buscando sacar al rey negro hacia el centro. Obviamente el rey no tiene mucha opción y tiene que jugar rey por dama. Pero ahora viene alfil E6. Jaque. Rey F6. Unicornio azul. Por lo menos el blanco ya logró el objetivo. El rey salió de donde estaba. Lo sacamos ahí a colación para dispararle. Y ahora las blancas mandan E5. Buena movida. La idea es caballo E4 mate. ¡Qué sucio! Después de rey F6, también servía F4. Con la idea de E5, caballo E4. Silla negra después de F4 quisieran tapar el avance de este peón a E5. Y bloquearan con caballo E5. Viene alfil G5. Jaque. Rey G7. Peón por caballo. Fíjense las casillas que controlan las blancas acá. Y la torre controla esta. D por E5. Alfil H6. Jaque. Rey F6. Torre F1. Mate. Imagínense la fuerza de alfiles. Increíble. El rey encerrado. Después de rey F6. Alfil G5. Que también es una opción. Y que en algunos análisis muestra que lleva tablas. Pero en Chestú tenemos lo último. Este hack es interesante. Y nos va a llevar por transposición a otras líneas. Rey G7. Buena. Si después de alfil G5 se jugara por ejemplo rey G5. Que es un super blunder. Viene la simple E5. Seguido de caballo E4 mate. Y no hay forma de salvarse. El rey está encerrado. Imagínense la fuerza de las piezas y la coordinación de las piezas blancas. Y si después de alfil G5 se jugara por ejemplo rey G5. Que tampoco sirve. Viene torre D1. Y después estaba mandando F4. Sácate el mate papito. Nada que hacer. Por eso después de alfil G5 viene rey G7. Buena. Retrocede el rey. Y ahora alfil H6. Rey F6. Y aquí los libros dicen que si el alfil vuelve a G5. El rey vuelve a G7. Pero obvio. En todo caso. Si después de alfil H6. Jugara rey H7. El mate es con alfil F8. Vectacular. Entonces después de rey F6. No hay que volver con alfil G5. Para repetir movidas. Jugamos F4. Y se transpone a lo que ya hemos visto en una variante anterior. Así que. Tanto F4 como alfil G5. También servían. Después de rey F6. Pero el blanco jugó E5. Buena movida. Dejando el espacio al caballo. Que es fatal. Y ahora el negro juega. Rey por peón. Unicornio azul. Si después de E5. Se jugara D por E5. Caballo E4. Mate. Y si después de E5. Se jugara caballo por peón. Igualmente caballo E4. Mate. Los alfiles bloquean todo. Imagínense. El rey está encerrado en una jaula mortal. Por eso es que después de E5. La única movida del negro es rey por peón. Y ahora. Estamos en un momento clave pues. El blanco tiró la carne a la parrilla. Sacrificó su dama. Sacó al rey al centro. Pero el rey negro está a punto de huir pues. Se puede escapar por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Y estamos. Pirulo pintoso. Por tanto el blanco debe encontrar una movida. Que evite que el rey escape pues. Pero aquí las blancas muestran sangre fría. Pecho frío señores. Haga otra pausa. Y encuentra la movida que asegura que la blanca le da mate al rey negro. Corriendo el reloj. ¿Sabes lo que jugó el blanco? Torre de uno. Bloqueando la columna de sangre fría. Ahora ojo. Con esta movida las blancas aseguran el mate. Y obviamente impiden que el rey negro escape. Se está amenazando F4. Seguido de caballo E4. Y el mate en F6. Impresionante. Por tanto el rey negro obligado a jugar a F6. Cualquier movida lleva el mate. Las negras no tienen vueltas. Ya están condenadas. Si después de torre de uno. Por ejemplo. Se jugara torre F8. F4. Torre por peón. Peón por torre. Rey F6. Caballo E4. No se le puede sacar el negro. Y si después de torre de uno. Jugara G5. Para tener un respiro aquí en G6. Alfil por peón. Bloqueamos la casilla escape del rey negro. Fíjense como está encerrado. No tiene ninguna movida. Está viendo F4. Torre F8. F4. Torre por peón. Peón por torre. Mate. ¿Qué me dice? Espectacular. Así que después de torre de uno que es fantástica. Jugada fría de las blancas. El rey negro tiene que irse F6. Y esperar como lo remata el blanco. Que juega caballo E4. Jaque. Fantástico. Fíjense. Fíjense. Rey E5. Única. El rey vuelve al centro. Alfil F4. Y después de rey por caballo. Única. F3. Impresionante. Es el peón. Un simple peón. Que termina rematando al denostado monarca negro. ¿Qué me dice? Por algo esta partida. Es la joyita de Barabin. Maravilloso ataque. Un fantástico ataque. Para que lo estudie. Lo repase. Lo enseñe. Si enseña ajedrez en los colegios. A los niños. Es impresionante el ataque blanco. Y el sacrificio de dama por peón en F7. Impresionante. Así que. ¿Qué quieren que le diga? Fantástico. ¿No? ¿Le gustó? Bueno. Espero que les haya gustado. Dejen sus likes. Sus comentarios. Apóyenos. Difundamos el video. Dejen sus comentarios. Compartan el video. Para que tenga hartos likes. Tenga hartas vistas. Y eso permite atraer más sucrutor. Y la comunidad crezca más. Así que. Le agradezco de antemano ya esas gestiones. Y nos estamos viendo en otra elección de agencia. Así que estén bien. Chau, chau. Chau. Chau.